hola qué tal hoy me voy a pasar el godo jugar sin usar el hacha hay partes obviamente que no se pueden pasar sin el hacha o sea creo que es imposible pasarse el juego sin el hacha pero por lo menos vamos a intentar cada parte que no se puede hacer con el hacha o sea jefe si todo eso vamos a tratar de matarlos a puños obviamente esta parte no hay chance de no hacerla con el hacha así que listo siempre me encanta esta parte voy a saltar yo por aquí niño porque si arre pienso que este es el perfecto vamos a empezar a dar un nuevo ok creo que esta parte igual es fácil es fácil sin el hacha ok eso fue bastante fácil igual sin el hacha así que por lo menos hay más acá bien perfecto uff costó un poquito porque son re duros pero después bastante fácil vale dejame pasar boludo voy a tratar tampoco de hacer tantas mejoras para que no esté tan chetado y y pueda cagar más palo me devuelves mi arco no porque yo hago un empleo de este juego porque la verdad es mi saga de juego favorito es el mejor juego que se haya creado jamás en la historia y como ya me lo pasé en todas las dificultades creo que es un verdadero reto pasárselo ahora sin el hacha voy a ver más de estos pelotudos sacamos el hacha listo este ya está muerto para vos casi me pegas eh eh que hay más uy de dónde saliste vos listo ok acá hay un acertijo obviamente en esta parte voy a tener que usar el hacha sí o sí porque a menos que vamos a intentarlo igual vamos a intentarlo para que no me digan que no lo intenté no hay chance así que bueno lamentablemente voy a tener que sacar el hacha para congelar ese mecanismo oye hacha volvió a mí hoy por dios qué buen juego es ok para que vean que no voy a usar el hacha a la mierda a la mierda igual después de cada cinemática en teoría el hacha volvió a boda así que ve ahí volvió el hacha espera mi señal relájate no lo veas como un animal es sólo una presa ok yo dije que no iba a usar el hacha nunca dije que no iba a usar un arco vamos a darle vamos a darle en el culo exhala y lanza eh nada que ve no amigo esta parte reza F en el chat amigo dale dale abrazalo dale abrazalo ahi ahi la puta madre bueno me cagaste las patas cierto me había olvidado que había aparecido el troll ok acá donde empieza el verdadero desafío papá obvio que si la hacha para empezar a la mierda a ver ni uy casi me pega uy la concha bien, 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 no es tan difícil porque ya más uno se sabe los patrones oh bueno ole ole pero la concha, no puedo esquivarle ese piecito oh ahí está, toma ole uy vale loco pará de hacer eso uy pensé que le iba a hacer una bomba se muere más se muere más o sea, me llega por uno de esos golpes gigantes y me hace mierda ole como así por nudo por dios que buen juego agarramos esto así y vamos a seguir el camino creo que no hace falta aclararlo pero este vídeo va a tener spoilers obviamente así que si no te jugaste el juego no sé qué estás haciendo viendo este vídeo a menos que te chupé un huevo igual estamos en pleno 2022 ya pasaron cuatro años uy acá hay otro de estos pelotudos por fin bien ahora ya vamos a tener el ataque de este mira mira mierda seguimos bueno esto obviamente no lo voy a tocar porque ya me acuerdo que no se puede hacer así que vamos por acá más de estos boludos y que le pasó a este ah cierto creo que ahora no le puedo pegar porque tiene como ven todavía ni tengo el ni me volvió el hacha así que a pesar de de antes que mate al troll ya no tenía el hacha listo uy hay uno de estos boludos plum 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 y te vas a la mierda bueno gente lamentablemente creo que esta parte por más de que de todo no puedo no puedo no puedo cortarlo así que voy a necesitar de vuelta del hacha segunda vez que uso el hacha ok listo ok acá se viene lo piola ok acá se viene lo huele que quieres ah tu ya conoces la respuesta a eso lo que sea que busques yo no lo tengo tomate la de mi casa brother tú no quieres luchar conmigo jajaja jajaja pues te aseguro que si quiero sus hijas Te lo dije pa, tomatela de mi casa, brother. Empezamos la pelea agarrando el hacha y la clavamos en este árbol. Ahí está. Dale, dale, paro de mano. Oh, mira, reposo. ¡Pero, la cor! ¡Toma! ¡No, amigo! ¡Uf! ¡Pero, amigo, no me deja pearle! ¡No! ¡Uf! ¡Y la otra de tu herbu! ¡Ya la están sacando de quisi! ¡No, amigo, se curó todo! Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? Ahora se viene lo bueno, ahora se viene lo bueno. ¡No se lo que tengas oculto en esa casa lo hará! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿No quería que use el hacha? ¡Oh, mira! Ahí tenés. Ahí estás. ¡Util! ¡Wow! 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 Oh bueno, se me acabó la furia de Esparta. Toma, Toma. Ufff. Toma patrón la hita que puse ahí. Oh, what the fuck, me metí dentro del árbol. No, 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 no. Te dije, que te la tomes de mi casa. Se separamos la tierra, mirá que buen juego, que bien hecho que está. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ah, se agarré y vivía el chavo. No me la apuntes. Ok, lamentablemente en esa parte usa el hacha solo, es cinemática gente, no me funen. No me la apuntes. No puedes ganar. Yo no siento nada. Semilla del ermitaño. Tú, tú sientes todo. Igual lo sigues intentando. Yo soy mi hermano. Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así, pero no, no. El hacha, al árbol. No, casi. ¿Puedo que se habla de la puntería que tuve para pegarle al árbol? No, pará esta risa toda el chavo. No, amigo. Me va a matar, me va a matar. No, de donde salió? A esta, separa. Vamos! ¡No siento, nada! No siento, nada. ¡Nada! 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 ¡No me siento nada! Obviamente con el hacha le hacemos más daño, por eso lo matamos rápido. No, amigo, me la repuso. Ok, vamos a la Furia de Esparta. No, me va a matar. Ahora subí. Vení acá. No, no, no. Te veías de mí. Uh, no. Para. No. Para la Kun. Toma. Te vas a la mierda. Creo que por obvias razones tuve que censurar esa parte. Espero que la haya censurado. Si no, bueno, no sé. Bueno, así se derrota a Baldur sin el hacha. Bueno, así que... Así hecho pija. Supongo que voy a despedir el video. Ahí volvió el hacha, pero no la estoy usando yo. Supongo que así voy a despedir el video. Y voy a dividirlo en varias partes, supongo. Así que... Gracias por ver. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Dea. No quiero que te vayas. Tengo que hacerlo. Adiós, Isa. Adiós. No, qué demonios. Otra vez desde arriba, ¿eh? ¡Sí! Tengo que hacerlo. Cor commented. Tengo que hacerlo. Tan regr�iri-lo. Está bien. Ella.